Cuando la disco a mí me ven llegar Todo el mundo alucina Soy el que rompe el guajeras total Tengo una máquina, pero mi condensador Joder, mierda, para el condensador y la para la puta madre que lo pare El micro está llegando a mí Es que este me dijo que lo pongo con énfasis ¿Haciendo ya? Va, es cosa de mi madre Joder, mi vida Ah, vale, vale Es una línea, eh Se me fue la pinza, tío No acaba, la línea Ah, vale, calla Es que es cosa de mi madre Parece que la conoce de algún sitio No sé, no sé Soy el que rompe el guajeras total Soy el que rompe el guajeras total Total Total, total, total Total, total, total Guaperas total Guaperas total